Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora volvemos a revisar una versión Hot Wheels y esta vez se trata de un auto de policía 100% real, así es, y en esta ocasión se trata de uno de la policía alemana y les voy a hablar del Porsche 911 de 1971. De la policía alemana versión Hot Wheels, bueno aquí pueden ver a este hermoso automóvil tal cual les dije, este super auto policía es un Porsche modelo 911, este modelo es de la primera generación la cual se fabricó entre 1964 y 1972, la segunda generación recordemos salió en 1974 y bueno, recordemos que en el pasado la policía la policía alemana ya ha usado varios Porsche 911 como patrulla policía y bueno, y actualmente el museo del automotriz Porsche tiene precisamente un 911 que fue utilizado por la policía de ese país y bueno, el museo Porsche precisamente está en la ciudad alemana de Stuttgart es muy cerca de las oficinas centrales de esa marca automotriz que actualmente pertenece al grupo Volkswagen y bueno, recordemos que este modelo fue el segundo fabricado por Porsche y actualmente el Porsche 911 se sigue fabricando hasta estos días y bueno, recordemos que es el sucesor es el auto en reemplazo del auto en reemplazo del Porsche 356, bueno, modelo que como sabemos fue el primero de la automotriz fundada por Ferdinand Porsche, el cual como sabemos ese dicho modelo está fabricado a partir de un Volkswagen escarabajo y bueno, recordemos que además la mecánica de este Porsche es un motor, es un motor boxer, un motor turbo boxer, refrigerado por aire y bueno, 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 aquí pueden verlo, podemos ver que bueno, es muy idéntico al original con los colores blanco y verde verde para las puertas y también para el capó bueno, podemos ver que tanto en las puertas laterales como en el capó dice la palabra Police que en alemán significa policía, bueno, ahí pueden verlo, bueno, podemos ver que en la punta del capó está situado el famoso logo de la marca Porsche bueno, las luces lamentablemente no tienen pintura, podemos ver los espejos retrovisores, bueno, podemos ver que los cristales tanto tanto el trasero como el frontal y también los laterales son en verde transparente las ventanas laterales de acá, bueno, están totalmente abiertas bueno, ahí hacia adentro se puede ver por ejemplo el manubrio o volante de este vehículo más los asientos del conductor y del pasajero bueno, solamente como es un auto policía le hace falta las luces de sirena le hace falta luces de sirena a este auto ya que es un auto policía bueno, podemos ver que tiene grabada y pintada las chapas de las puertas bueno, podemos ver ahí un pequeño logotipo de la marca Hot Wheels en cada una de las puertas bueno, ya dije las luces no están totalmente pintadas podemos ver que tiene el radiador y los tomas de aire en este lado yo creo que estas deberían ser las luces de sirena, creo, no estoy seguro bueno, podemos ver las luces posteriores que, bueno, deberían ser rojas deberían ser de color rojas, no de color azul bueno, podemos ver, ahí podemos ver el radiador por donde el cual refrigiera a través con aire el motor bueno, el motor precisamente está situado en este lado en esta parte, en la parte trasera bueno, podemos ver las salidas de escape o tubo de escape, como quieran decirle bueno, podemos ver que tiene en cromado las llantas en cromado plateado y bueno, las ruedas son de color los neumáticos de las ruedas son de color negro muy, muy bonito este auto y bueno bueno, rueda libremente este vehículo como todos los Hot Wheels muy, muy bonito este modelito y bueno bueno, el modelo 100% recomendable para todos los fanáticos de la marca Porsche y bueno y también para los fanáticos de los superautos de policía y también para los fanáticos de Hot Wheels y bueno este auto yo lo obtuve a través de una máquina de premios de un supermercado acá en Santiago y bueno le eché unas monedas y sandalias y bueno, elegí este auto y me salió justo y bueno yo yo también quiero decirles que me ha encantado mucho este auto desde que lo vi por primera vez incluso lo he visto en el mismo supermercado pero yo pero ahora por fin lo tengo en mis manos y bueno eso ha sido de cómo lo obtuve mi recomendación y bueno con esto me despido nos vemos en otro video comenten recuerden suscribirse además dar me gusta compartir este video y activar las notificaciones de mi canal y ahora sí me despido nos vemos adiós comifora chao y